Dynamic Power Gym, en el centro comercial Vistamar, con la exclusiva para Carolina de la línea Max Muscle Sports Nutrition. Mejora su salud de manera natural, con los mejores quemadores de grasa, suplementos y proteínas naturales en el mercado. Para esa boda especial, quinceañero, reunión de trabajo o simplemente para lucir bien, Rafinato Suit Warehouse, la boutique de los trajes, vistiendo con elegancia y buen gusto al mejor precio. Abierto de lunes a sábado, de diez de la mañana a seis de la tarde. Ubicados en la avenida Jesús de Piñero, once setenta y siete, Puerto Nuevo en San Juan, siete ocho siete, siete ocho tres, seis cinco setenta. Llegó a Ponce y Juana Díaz, Tube Series, internet de alta velocidad que nunca se cae. Y ahora, la instalación es gratis. Visítanos en Plaza Nuevo Mundo, en Ponce, o llama al siete ocho siete, ocho cuarenta y tres, setenta treinta y cuatro. Drama at Daniela Dross, ofrece talleres de actuación, canto y baile para niños, jóvenes y adultos. Matrícula abierta para campamentos de verano, ubicados en San Juan y Ponce. Para más información, llame al siete ocho siete, cinco sesenta y cuatro, sesenta y siete ochenta y nueve. Presentan Clásicos de la Lucha Libre. Y da comienzo el segmento más esperado clásico de la Lucha Libre. Estamos viendo a Superstar Billy Graham enfrentándose a Elaya Akin. Oye, hablando de clásico, aniversario treinta y nueve se le dedican a los Invaders uno, dos, tres y cuatro. El uno no es de mi simpatía, pero nada, hay que pues darle su reconocimiento y aniversario treinta y nueve definitivamente se viste de galo una vez más. Hay que seguir diciéndolo, muchas cosas van a estar pasando. No se pueden dejar dar cita, que esto va a ser histórico. Definitivamente que de la forma que esta cartelera, óyeme, pinta que va a ser muchos clásicos instantáneos. Unas batallas increíbles, así que tienes que estar el viernes veintinueve de junio en el Auditorio Juan Pachín Vicente Ponce. En acción, The Precious One Gilbert, Mr. Rating, Ray González, Carlito Caribbean Cool, el León Apolo, haciendo su regreso a los cuadriláteros. La artillería pesada Thundery Lightning, primo Colón y épico directamente desde la WWE. También John Monningson, Melina Velvet Sky, Davey Richard. La amenaza Brian The Academy, Chris Angel. Y mucho, pero mucho más. Así que ya lo sabes, aniversario 39, el más grande de todos. Él viene veintinueve de junio en Ponce y el sábado treinta de junio en Bayamón. Oye, y se te olvidó mencionar los más grandes, el nuevo mando, Orlando Toledo. O sea, muchas cosas van a estar pasando, aniversario, no se lo pueden perder. ¿Cómo se te se olvida mi nombre? Bueno, Orlando, yo no sé, llegará el nuevo mando a aniversario, porque con tantos enemigos que se están formando. Ahora Apolo de Red Bulldog, enemigo del nuevo mando. The Precious One Gilbert va contra el León Apolo. No sé, como que la cosa está media difícil. Es difícil, nosotros estamos más fortalecidos que nunca. Y una vez más, yo solamente espero no verle la cara a Chiqui Star en aniversario, porque él no tiene nada que buscar allí. Eso es lo único que yo espero. Bueno, definitivamente que muchas cosas sucediendo. Mientras tanto, Superstar Billy Graham ha hecho lo que ha querido durante todo el encuentro. Óyeme, una estrella que dio mucho de qué hablar, causó mucho daño. Óyeme, y mira la fortaleza de este señor. Como decimos, la pepa que tenía este señor no se encuentra allá. Y definitivamente que estos luchadores de estas décadas, óyeme, entrenaban como bestias en el gimnasio. No, ya podemos ver nada más la estatura, y mira de qué manera. Esto es un dando y dando. Superstar Billy Graham, ¿qué podemos hablar? Un Hall of Fame, que lo ha hecho todo. Además, estaba hasta adelantado para su época. Tremenda la historia de él. Definitivamente, y enfrentándose a un señor, óyeme, que estaba bien grande, que le llevaba la ventaja en peso. Y en este encuentro, óyeme, se estaba andando con todo. Y vemos ese, ese tubo. En la parte de afuera, el tubo de metal, lo estábamos utilizando como un arma. Y ahí momentáneamente lograba zafarse, pero tiene el tubo en la mano. Superstar Billy Graham y estaba detrás de su oponente. Esto se salía fuera de control, no había un ganador. Y recuerde que lo vio aquí en Clásico de la Lucha Libre. Luego de la pausa, el Wizard analiza.